La Coordinación Zonal 2 de Educación, conjuntamente con la Agencia Nacional de Tránsito y algunas empresas privadas, desarrollaron una campaña de concienciación sobre el excesivo consumo de alcohol y sus consecuencias. Lo que queremos como Ministerio de Educación es justamente prevenir, no solamente que puedan tener conocimiento respecto de las señales de tránsito, de la ley de tránsito, de toda la normativa que estipula el poder tener una licencia de conducir y estar detrás de un volante, sino también que lo hagan de forma responsable y que eviten el consumo de alcohol al momento de conducir. La campaña empezó con capacitaciones sobre este tema en las unidades educativas. La Agencia Nacional de Tránsito ha llevado a cabo varias capacitaciones en conjunto con el Ministerio de Educación y las otras instituciones durante algunas semanas. Las autoridades indicaron que estos temas son de gran importancia socializar con los jóvenes para evitar posibles siniestros de tránsito en un futuro. Ellos están en una zona rural donde prácticamente no hay mucho control. Ese control no se hace a los jóvenes, entonces ellos abusan de esa parte y pues utilizan las motocicletas sin permisos y más que eso también no utilizan lo que es la seguridad. Se ve bastante jóvenes menores de edad sin el casco, entonces eso está fatal, por eso hay índices de mortalidad en esa zona y a nivel también de la provincia se ha visto bastante. Para finalizar con la campaña, se realizó una gincana donde los estudiantes dieron su demostración de lo aprendido en dichas capacitaciones. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.